Vale, entonces vamos a hacer un ejemplo para el disk, se va a ver súper claro, ¿vale? Entonces, me olvido de todo lo anterior, voy a llamarle DOM2, ¿vale? Para luego subirlo al GitHub y que se vea, ¿vale? O voy a ponerle DOMDisk, ¿vale? Vamos a ver, imaginaos, en este ejercicio lo que voy a hacer es voy a clicar en el botón y cuando clique el botón, el propio botón va a cambiar, yo que sé, su color, ¿vale? Entonces, onClick voy a decir cambiar color, cambiar color y voy a poner this Vale, aquí se ve claro, si yo pongo cambiar color y pongo this, ¿a qué se refiere? Se refiere al botón claramente, claramente, ¿vale? Entonces, voy a llamar a este método, voy a borrar el método de este JavaScript, ¿vale? Y voy a llamarle, ¿cómo es? Cambiar color y voy a ponerle, ¿qué le pongo? Bueno, le debo poner objeto botón, porque es un objeto botón, ¿no? Vale, entonces aquí estoy recibiendo el objeto botón Y entonces digo, vale, pues ahora objeto botón, punto, value, igual me has clicado ¿Vale? Lo grabo, voy a opening browser, clicar, me has clicado, ¿vale? Este this hace que la función cambiar color reciba el objeto botón, ¿vale? Yo podría aquí hacer, en vez de esto, en vez de esto, hacer que el objeto botón, imaginaos que yo esto no lo he puesto Y digo, objeto botón es igual a document, punto, no sé qué, no sé cuánto, document que tiene elements by tag name Pero es que, si la acción, si el evento, si el evento que hago sobre el botón afecta al botón, lo más cómodo es pasarle un this ¿Ok? Vale, ahora, esta parte de esto yo creo que se ve súper claro, ¿no? Vale, ahora vamos a hacerlo de la otra manera, ¿vale? Ahora, a este botón no vamos a ponerle nada, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, en el onload, cuando se cargue la página Le vamos a poner, poner, poner oyente al botón ¿Vale? ¿Qué va a hacer esta función? Bueno, esta función, lo que va a hacer es, va a coger el botón ¿Cómo hago para coger el botón? Document, get elements, by tag name ¿Cómo se llama la etiqueta? Input ¿Qué posición tiene? ¿La cero? ¿Cuál es la que queremos coger? El botón El 1, ¿no? El 1, claro 1, punto, onclick ¿Vale? Esto es como si yo lo hubiera escrito en click aquí en la etiqueta Y digo, función A ver, si no necesito pasarle ningún argumento Llamo, digo, pues, hacer lo que sea Y ya está ¿Vale? Pero esta función no va a recibir argumento Pero, si yo quiero que reciba un argumento Tengo que hacerlo de función Y digo, por ejemplo, cambiar color Si cambiar color Quiero que cambie el color O no, perdón El texto Del propio top Del propio botón Le puedo pasar un disk ¿Por qué? Porque el que está recibiendo el click Es el botón ¿Vale? Así que cuando yo diga cambiar texto disk A la función cambiar texto Lo que le va a llegar es un botón Mirad Función Cambiar texto Y le llamo objeto botón ¿Vale? Para hacerlo rápido Voy a poner un alert del objeto botón ¿Vale? Para que veáis que realmente es un objeto botón Y un objeto botón Punto value Igual me has clicado Lo mismo que antes ¿Vale? Vale, grabo Actualizo Vale Cuando pincho Vale, ahí hago roto Control mayúsculas Y Vale Vale Grabo otra vez Vale Bueno Entonces Si todo va bien En el download de la página He llamado a la función Poner oyente al botón Esa función Lo que ha hecho ha sido Ha cogido El input De la posición 1 Que es el botón Y le ha metido un onclick Y entonces En el sonclick Se llama a esta función Cambiar texto Y le pasa como argumento Disk Que en este caso Disk Se refiere Al que ha recibido el evento Y quien lo ha recibido El botón ¿Vale? Entonces Vamos a ver si esto funciona Vale He puesto un alert Fijaos el alert Este alert dice Alert Objeto botón ¿Vale? ¿Es un objeto botón? Sí Bueno, o sea Sí Aunque aquí no ponga botón Lo que me está diciendo Es que es un elemento De tipo input ¿Vale? No me está diciendo el tipo Se lo podría preguntar Pero no me lo está diciendo ¿Vale? Entonces le digo aceptar ¿Qué ha pasado? Pues que Ha recibido el objeto botón Y le ha cambiado su value ¿Vale? ¿Lo veis? Vale Pues nada Espero que os haya servido